¡Suscríbete al canal! ¡No! Tenemos que irnos de aquí. ¡Vámonos a Chicago! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oigan, oigan! ¡Esta cosa se está calentando! ¡Cuidado! ¡Táquimos! ¡Apúrate, Brenda! ¡Pero Brenda se quedó bien! ¡Tira la puerta, tenemos que irnos! ¡Tenemos que ir por Esmeralda! ¡La camioneta tronó! ¡Cúbreme, Brenda! ¡Se quedó atorada ya! ¡No, no hay nada más! ¡Tenemos que ir por Esmeralda! ¡Niñita, muchachita! ¡Escucho el ruido! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡La puerta está abierta! ¡Esmeralda! 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 ¡Esa muñeca me desvió la vida! ¡Ya! ¡Ya! Voy a tomar una pastilla. ¿Sabes qué? Vamos a descansar. ¿Sabes qué? Vamos a descansar. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hijas! ¡Mamá! 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 ¡Silencio, mi niñequita! Porque si haces el ruido, nos van a encontrar. ¡Ahí está la mujer! ¡Está en la cama! ¡Me tengo que ir! ¡Tengo que agarrar mis cosas! ¡Tengo que irme! ¡Señor. ¡ya me! Hola! ¡ godina! ¡Silencio! ¡Vamos! ¡Silencio, mojita! ¡ Banjo! ¡Món! ¿Bonequita? ¿No hay mundo de más? Está bien, hay que escapar Escuché algo Hija, eres tú Pequeña Yo me llamo Salina ¿Quién es Eina? Y esa tropa no más, no te mato No, hija, soy tu madre ¿Qué no me recuerdas? Dame esa muñeca, no las quieres ¿Me recuerdo? Ay, verdad Yo también, yo también te extrañé Corre porque la muñeca me va a dar un alfa Corre Es peligrosa Tenemos que irnos, Esperanza Te voy a proteger, ¿entendido? No te van a hacer daño, ya no Prométanme que se van a quedar conmigo siempre Ay, no, creo que ella me va a dejar a mis amigas No, hija ¡Yazmín! 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 ¿Dónde está, Yazmín? ¡Yazmín! 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 Creo que es mucho dupe Te voy a ir a buscar a la alma Le pudo haber hecho eso sobre una muñeca Como sea, dos balas Te voy a proteger Hija mía No hay mía No hay mía No hay mía Tranquila No puede haberte la muñeca, entiendes Nadie se puede ver Quédate aquí, tranquila Y ya buscará ayuda ¿Y el rubí? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Y el rubí? ¡Eres un monstruo! ¡Eres un monstruo! ¿Quién eres? Respóndeme muñeca Sé que tú puedes hablar Responde todas mis preguntas ¿Quién eres? Mi nombre es Sabrina ¿Sabrina? ¿Cuál Sabrina? ¿De dónde vienes? Quiero responder a todas tus dudas ¿Qué? ¿Quién es él? Sorpresa ¿Papá? Creí que estabas muerto Yo creí que tú estabas muerta Siempre, siempre estuve yo detrás de todo esto Siempre ¿De qué hablas? De todo este tiempo estuve vivo ¿De qué hablas? Fingí mi muerte ¿A poco te creíste eso de que me había muerto debajo de la cama? Lo fingí todo Bien hecho Sabrina Si se la creyeron ¿Ahora? ¿Quién seguirá? ¿Cómo? ¿Sabes por qué cuando fueron tus amigas a buscar a Nayeli no estaba? Fue porque yo lo oculté en el armario y por eso lo encontraste hace rato ¡Nayeli! ¿Qué te pasó? ¡Nayeli! ¡Nayeli! ¡Pero si aquí no hay nadie! ¡Ay! ¡Vamos a seguirme en el lugar! ¡Ay! ¡Qué apática! ¡Nayeli ni está de baño! Creo que nos estamos volviendo locas ¡No! ¡Tú me crees! ¡Tú me amiste! ¡Sí puedo adoptar el señor que estaba loca! ¿Cómo pudiste? Verás Hace 30 años Cuando tu mamá murió Quería que regresara En serio quería que regresara Y sabías que nos hacía mucha falta a tu madre Pero... La quería invocar Y terminé invocando este demonio a Sabrina Y aquí está en este cuerpo La tengo desde hace 30 años Y aún se ve como si estuviera nueva El punto es Que ella no va a descansar hasta Obtener 10 armas Tú eres la única que le falta ¿Cómo pudiste papá? Así que... En estos momentos tienes que elegir O tu hija o tú ¿Sabes qué? Mejor... Voy a asesinarte yo mismo Ven hija Vamos Sabía que serías tú Sí ¡No! ¡Sabrina! 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 Se están levantando Se están secundando Hija Discúlmame ¡No! ¡No te acerques! Suje tu vida o la de tu hija ¡Déjame pasar a mi hija! ¡Déjame tu alma! ¡Déjame! ¡Déjame tu alma! ¿Qué? ¡No! ¡No! Está bien Si eso es lo que quieres Mataste a muchas personas Bien Bien Te daré lo que quieres Pero... Dejarás libre a mi hija Lo siento ¡Calmante! ¡Huye! ¡No regreses! ¡Corre hija! ¡Corre hija! ¡Corre! ¡Corre! Perdona Jenny Siempre fuiste mi mejor amiga ¡Ya vamos a jugar con nuestras muñecas! ¡Estoy muy anchosa por usarlo! ¡No! Mejor no vamos a jugar con nuestras muñecas Como por otra cosa No entiámonos ¡Déjame! Me pongo en peta Me creíste fina Una loca pero... Y estaba bien perdóname ¡Perdóname! ¡ jadii! Vámonos a Chicago Me pergunna, es verdad Hija Miya Me recuerdo Yo también Yo también te creí Esto siempre fue culpa de mi padre Me voy a tener que quedar aquí en el trabajo Tienes que quedarte solo aquí en la casa Te puedes quedar aquí Me hizo Que me tremara y me volviera loca Se movió la cuñaca ¿No estoy segura? No, hija por favor Voy a hablar con la policía Si sigues con tus loqueras Y aquí estoy Contigo Pero no le hagas daño a mi hija ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? No le hagas daño a mi hija ¿Me oferta? ¿No? No le hagas daño a mi hija No le hagas daño a mi hija No le hagas daño a mi hija ¿No? Gracias por ver el video.